¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bueno, en el video de hoy les traigo una noticia sobre Nexo, más que nada. Estoy andando circulando una noticia sobre una supuesta vinculación a una empresa en el cual, obviamente, puede perjudicar a Nexo en el caso de que sea cierto. Pero bueno, tenemos las dos caras, yo les voy a mostrar. Les voy a dejar el link de las noticias acá abajo para que ustedes lo puedan profundizar y leer más. Esto va a ser una noticia express. Pero bueno, desde mi punto de vista les aconsejo a que, por el momento, saquen sus fondos hasta que se aclare esta tormenta, ¿sí? Cada vez más para una protección para nosotros, los usuarios, los inversores. Así que, de momento, no voy a decir Nexo está vinculada, ni tampoco soy quien porque no sé la verdad. Pero les aconsejo que saquen sus fondos hasta el momento y les voy a dar otra opción donde ustedes van a poder depositar sus fondos. Bueno, esta es la noticia respecto a Nexo. Es que Nexo Finance está acusada de estar detrás de Zeus Capital. Algunos usuarios de Twitter, como dice acá, acusaron a Nexo Finance de estar detrás de Zeus Capital para hacer caer el precio de Shailin, que es un altcoin. Entonces, lo que supuestamente, o como lo relacionaron, es que Nexo Finance, en el sitio web de Zeus Capital, uno incrustando el código fuente del sitio web, como dice acá, de Zeus, había varias instancias de enlace de Typeform conectados al sitio web de Nexo. Typeform, que permite a los usuarios crear formularios, también lo utiliza Nexo en su propio sitio para permitirle a los usuarios suscribirse a su boletín. Entonces, esta es básicamente la imagen que pasaron. O sea, esto también se puede editar, chicos. O sea, cualquiera puede cortar y pegar. O sea, que a lo que voy es que no es algo, digamos, verídico, ¿sí? Y bueno, esta por una parte, ¿sí? Tampoco no defiendo a la empresa. Lo defiendo a ustedes. Por eso, este comunicado es más para que, por ahí, retiren sus fondos por el momento hasta que veremos qué pasa, ¿sí? Ya que también hay un revuelo en las redes. Entonces, esas fundamentales, por desconocimiento, algunos por ahí youtubers que por ahí también quieren ayudar. Y bueno, tal vez, sin querer, se fomenta el caos de sacar los fondos. Entonces, ante la duda, está bueno que resguarden sus fondos, ¿sí? Porque pueda afectar esta fundamental. Bueno, esto es por una parte. Obviamente, una. La otra parte que también le voy a dejar a la línea abajo es lo que a mí me ha pasado. Me pasó un representante de Nexo, que yo lo mandé acá en el grupo de Telegram, por si no están. Les informo que si quieren ingresar, lo pueden hacer, ya que les va a servir más. Y bueno, básicamente acá lo que dice es que Nexo no tiene nada que ver con esto. Su doctor está tratando de insinuar tal conexión a través de cosas de bandera falsa que Nexo, de alguna manera, está involucrado. La explicación más probable es que somos la asociación más reciente de Cheyling. Tenemos personal que conoce bien el tema de Cheyling y por que nuestros escritorios OTC se ocupan de, bueno, del link. Espero que todos sean más inteligentes que caer en este truco de libre texto. Y acá déjala este link para que ustedes lo puedan ver. Bueno, Nexo dice que son falsas acusaciones. La verdad no lo sé, ¿sí? Por eso yo les muestro las dos caras de la moneda, o sea, para no acusar, sino también ver los dos lados. Habría que ver si esto evoluciona un poquito más, si Nexo de alguna forma manda alguna demanda o algo. Debemos estar pendientes. Bueno, y también cómo evoluciona, ¿sí? El tema de las acciones o cómo va a repercutir esto en Nexo. Pero ante la duda nosotros podemos estar sacando y podemos depositar, por ejemplo, en otro fondo, que si a ustedes les interesa, les voy a estar dejando el link acá abajo para que se puedan registrar. Y bueno, básicamente van a tener que ver este video, este, ¿sí? ¿Dónde estoy hablando? La página de U-Holder, ¿sí? U-Holder, para los que no saben, es básicamente también una empresa de préstamos criptográficos en donde también ustedes van a tener retornos por depositar ahí sus criptomonedas. Bien, las tasas de intereses son por Stablecoin, o sea, DAIS, Tether, etc. 12% anuales en crecimiento compuesto. ¿Sí? Da. Muy bien. BTC 4,8, Binance, IHT 3%, ETH, XRP, bueno, Shailin 4,5 y PAX Gold, la moneda del oro, 8,2. Ahora bien, esto tenés que tener en claro los montos mínimos para poder generar ahorros o estos porcentajes de ganancias. Si no, igual podés depositar si vos querés guardarlo mientras ahí o podés mandarlo a tu DAI a Wenbit, por ejemplo, no sé. Bueno, el mínimo de depósito para empezar a generar ganancias es de 1K, o sea, de 1.000. ¿Sí? En BTC es 0,015 el mínimo y así, Binance 8,8, Ethereum 0,62, o sea, que son 100 y pico de dólares. Tranquilamente podés cambiar tus DAI por Ethereum y ponerlos ahí mientras de trabajar. Y bueno, y ahí estas son todas las otras monedas, los mínimos que piden y los máximos. Y bueno, esta noticia más que nada quería darla para todos aquellos usuarios que están invirtiendo en Nexo, que por el momento pueden llegar a sacarlo, pero si se aclara todo pueden volver a depositar. Así que más que nada es justamente una noticia para advertir, mostrar las dos caras. Bueno, espero que les guste, si les gusta más este tipo de noticias que subo acá también en el canal, déjenme abajo en la descripción. Entonces yo sé que ustedes valoran este contenido y voy a esforzarme por también subirles no solamente contenido de inversiones, sino también información sobre noticias. Así que bueno chicos, espero que les guste el video. No olvides, si sos nuevo, suscribirte, dejar un like y bueno, comentarme todo lo que quieras abajo. Te mando un abrazo. Hasta el próximo video.